Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio este grande amor Te encontré, te encontré, me conquistaste Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das Voy a decir y gritar que tú eres real Te amo, te salto, ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio este grande amor Te encontré, te encontré, me conquistaste, gracias Señor Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das Voy a decir y gritar que tú eres real Te amo y te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te amo y te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo y te exalto, te amo y te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Que soy el ser bozo Te amo y te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo y te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo y te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo y te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amas a Dios, grita Aleluya